En los 50 estados del país se ha extendido la posibilidad de vacunarse a los mayores de 16 años a partir de hoy, lunes. Las autoridades sanitarias estiman que aquí se ponen 3 millones de vacunas diariamente y que esa es la mejor manera de salir adelante en esta pandemia, como comentaba hoy el secretario de Salud Javier Becerra en Hoy Día. Nos importa la salud de nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, si queremos poder regresar a una vida normal, entonces todos nos tenemos que vacunar porque así podemos avanzar. Y para avanzar, visite nuestra página planificatuvacuna.com que tiene toda una guía con información sobre sitios de vacunación.